Insight, visión interna profunda, mediante la cual se capta o comprende repentinamente una verdad revelada. Hoy con nosotros en Insight, María Mendive, actriz, directora y docente. Bueno, bienvenida María Mendive, muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy fundadora, directora de la IAM, Instituto de Actuación de Montevideo. ¿Cuál es tu idea personal del éxito? Tu éxito, éxito de otro, pero tu éxito principalmente. El éxito es estar en esta vida haciendo lo que realmente querés. Parecería una frase sencilla, pero es muy compleja, ¿no? Porque lograr eso es una cosa muy difícil. Porque ahí está entre que la neurosis, los impedimentos. Lograr lo que uno quiere tiene un gran trabajo, tiene que ver con una gran decisión y una gran pelea. Porque no solo lo que vos querés está ahí al alcance. En la zona de confort no es amigo de los propósitos. Entonces hay que levantarse muy temprano, hay que estudiar mucho, hay que pensar mucho, hay que festejar, hay que celebrar y hay que trabajar. Yo creo realmente en ese sistema que es el trabajo. Pero el trabajo no vacío, ¿no? El trabajo con uno mismo, con el pensamiento. Y el amor, ¿no? El amor es la base de todo, ¿no? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraste en este camino internas y externas? Las limitaciones externas, bueno, son reales. Yo creo que la peor limitación en un ser humano es la interna. No hay enemigos, es uno. Está todo en uno. Si uno realmente logra habilitarse, como decía en la respuesta anterior, es que los impedimentos son de uno mismo. No tenemos límite. Por supuesto que la realidad es una realidad y obviamente que no vamos a ver una montaña si no la hay. O sea, eso es una cosa hasta de la naturaleza. Pero yo creo que el trabajo con uno mismo es la base de lo que uno va a construir. ¿Y qué grandes cosas creés que te ayudaron a vencer estos obstáculos? Yo empecé a trabajar a los 13 años y me costó mucho adaptarme al sistema educativo por ser una persona muy sensible y por ser una persona que tenía como la atención, no estaba, no sabía dónde estaba, no entendía nada o entendía todo. Iba y venía. Y creo que esos mismos impedimentos me hicieron como, me frustraron mucho. Repetí años, ¿viste? Y eso mismo me hizo como, un día vi el foco y fui atrás. Me di cuenta, ¿viste? Cuando algo hace... Ah, bueno, pero entonces está bien. Me acuerdo el día que hice foco. Y creo que a veces las dificultades y la frustración operan como un gran motor. Y tuve, me frustré mucho y tuve también muchos logros también, ¿no? Sí, claro. Siempre en general sucede cuando uno está en crisis. Que son momentos de mucha producción, de mucha... De decir que horrible este momento, pero son tan productivos porque descartás, metés adentro, sacás, venís, tomás decisiones. Y la vida está hecha de buenas decisiones o algunas malas, otras buenas. Y de poder intuirlas y tomar caminos, ¿no? ¿Qué cosas sentís que fue, bueno, un gran aprendizaje que podrías comunicar a otros de tu trayectoria? Bueno, creo que es el tener siempre muy encendido el deseo, reciclar el deseo, las ganas, la motivación. La motivación siempre está dentro de uno. Nadie te va a motivar si no sos vos. Nadie se va a enamorar de vos si vos no estás enamorado de vos. Entonces, ese es el punto de partida. Y esa es una construcción interna, es algo que uno, claro que uno precisa de insumos para eso. Precisa rodearse de cosas buenas, precisa observar, conectarse con lo artístico. Entonces, eso me parece que es una cosa bien importante, ¿no? La motivación y el no, caerte. Caerte, levantarte, caerte, levantarte, caerte. Y además festejar y celebrar. ¿Qué cosas del medio en el que te desarrollás como artista crees que deberían cambiar, mejorar y cómo? Son muchos frentes que tiene todo para mejorar. Primero, lo positivo es que tenemos un gran patrimonio artístico y cultural en este país. Los artistas tienen un lugar en la sociedad muy importante. Pero los músicos, los bailarines, los artistas, los actores, los directores. Entonces, me parece que todavía estamos, no sé si todavía o esto va a evolucionar. Pero hay un problema. Lo demás, bueno, sí, podemos hablar de los medios, de la cartelera, de organizar un poco al público que está yendo mucho al teatro. En este momento, el público está yendo al teatro. Entonces, podemos hablar mucho rato de muchas cosas que tienen que cambiar. Lo que está, está. Y bueno, hay muchos buenos artistas, ¿no? Pero bueno, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer también desde el Estado. No solamente con lo económico que hace falta, pero hay que meterle mucho pienso. Y tiene que ver con la educación. Sin educación, es muy difícil que esto evolucione. Y la crisis viene por todos lados. ¿Qué sentís que es importante comunicar en los medios hoy en día? ¿Y qué cosas ya no se deberían comunicar más, según tu opinión? ¿Y qué se debería transmitir? Para mí, para mí, es tan obvio lo que se debe transmitir. Y tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos. Y tenemos que transmitir también lo que está pasando bueno, ¿viste? Este emprendimiento, lo que sucede de positivo, lo que educa, lo que... Ahora, todo el tiempo nos están inculcando miedos porque estamos todo el tiempo... O miedos o banalidades, ¿viste? O el deporte. Entonces, ¿qué se debería transmitir? Todo lo bueno, también. Todo lo que importa. Todo lo que nos hace pensar. Lo que no se debería transmitir es lo que no importa para mí. Y lo que no importa para mí tiene que ver con llevar, llenar de palabras y de ruidos y de frivolidades. Lo que se debería transmitir también es la ficción nacional, ¿no? El lugar de los actores en las pantallas, contar nuestras historias. ¿Qué mensaje querés dejar transmitir con lo que haces? ¿Qué sentís que es lo más importante que querés dejar en el otro? ¿Como artista, como docente o ambas? Yo, por ejemplo, sobre todo cuando dirijo, peleo mucho por ser genuina, no conceder. Capaz que no gusta, no importa. Pero es lo que yo creo. Eso es más desde la dirección. Como docente, quiero poder comunicar lo que yo aprendí y ser un eslabón de lo que a mí me dieron. Porque además me fascina. Me resulta una artesanía habilitar al otro. Mirarlo a los ojos, poder dar confianza y poder transmitir una profesión. Eso es un regalo que la vida me dio. Y tener alumnos donde ellos se sienten que se transformaron con este trabajo. Poder trasladarle a alguien una motivación. Si te dijera que te están escuchando ahora 16.000 jóvenes de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, estudiantes de artes escénicas y que podés en este momento dejarlas un pensamiento propio que puede influenciarlos a futuro. ¿Qué les dirías? Lo primero que me sale es que hagan que no existen las fronteras. Y menos entre los artistas. Cada profesión tiene su hermandad. Que estamos juntos y que tenemos que pelear por esto. Como todo amor pasional tiene dolores, tiene triunfos, tiene momentos. Pero hay que seguir. Hay que seguir y hay que disfrutarlo. Y hay que trabajar. Yo la verdad que no encuentro otra palabra que no sea el trabajo. La sistematización tal vez, el profesionalizar, el ver lo que tenemos y no siempre estar mirando para afuera a ver a qué es mejor o qué no. Es hacer el camino hacia adentro. Está todo en nosotros y en estar juntos. Ahí construimos. Bueno, muchísimas gracias por sumarte a la instancia, por compartirnos un poco de voz. Gracias a ustedes porque hoy yo venía con un gusto enorme a hacer esta entrevista. Y además está muy bien que ustedes les pregunten a las personas sobre estas cosas. Porque esto sí es una buena instancia. Esto es lo que hay que comunicar. No solamente por mí, sino por lo que pasa con este grupo de gente que está construyendo. Muchas gracias por sumarme. A ustedes. Arriba. Abajo. Rata. Ratón. Noche. Día. Destornillador. Preso. Vino. Lo mejor. Pelusa. Sucio. Tequila. No. Pelota. Jugar. Pantufla. Ay, guía libre. Qué asco cuando la gente. Come pescado. Lo primero que veo de alguien. Son los ojos. Me enamora enseguida. El humor. No puedo resistirme si veo. Una torta de chocolate. Soy capaz de cualquier cosa si me regalás. No, no soy capaz nunca de cualquier cosa. Jajaja. Jajaja. No puedo resistirme si me recibí. No puedo vertí esta vez. No es de aquí. No lo omnipotente. Tenemos que estar todos y se le propó. No hay que hacer es. ¡Gracias!